Y en otros temas amigos, el gobierno anunció que en el reglamento de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza incorporará aspectos que la Asamblea dejó fuera al no acoger el veto parcial presidencial. La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza sin acoger los cambios que el Presidente de la República envió al Parlamento. El Ejecutivo tendrá que elaborar un reglamento. En un comunicado dice que hará uso de su capacidad y facultad para emitir el reglamento general a la ley. Y así, dentro del marco jurídico existente, entregar a la Policía Nacional lo que hoy el Legislativo le ha negado. Ramiro Narváez, presidente de la comisión que analizó la ley, dice que el reglamento que elabora el Ejecutivo tiene que fortalecer aún más el trabajo de los uniformados. También hemos pensado en los agentes penitenciarios para que puedan tener mayores herramientas y evitar las masacres que se han generado en estos espacios de rehabilitación social. Explica que la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza brinda garantías al trabajo de policías y militares. Por ejemplo, no podrán ser detenidos si enfrentan un proceso judicial por cumplir con su trabajo. Patricio Carrillo, ministro del Interior, dice que esperaba más del trabajo de la Asamblea Nacional. Cree que los legisladores cometieron un error al no acoger los cambios que propuso el presidente. Necesito una reglamentación y en la reglamentación nosotros, dentro del marco de la Constitución, abarcaremos algunas cosas que creo que son necesarias. Y otras, nosotros pediremos inconstitucionalidad. Existe expectativa por el contenido del reglamento que elaborará el Ejecutivo para articular la aplicación de la ley. Sabemos que no es una ley perfecta, es hecha por seres humanos. Y quizás en el camino podamos ir perfeccionándola y podamos ir haciendo reformas despectivas en el caso de así necesitar. La Ley de Uso Legítimo de la Fuerza entrará en vigencia en las próximas horas. Establece, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas podrán colaborar con la Policía Nacional cuando exista un estado de excepción. Cristian Hidalgo, TC Televisión.